Bien, estamos con el Magister Raúl Rivas Delgado, Presidente de la Junta de Fiscales. Ardua la borla que le espera acá en este año 2023. Así es. A ver, en primer lugar, saludar a toda la familia Iquitei y Loretana de modo general por ese aniversario, un año más de vida del puerto fluvial y de las tareas históricas que han hecho personajes importantes, como Ramón Castilla. En ese sentido, el Ministerio Público también viene jugando un rol protagónico a través de la historia. Y bueno, desde ahora, el compromiso que tenemos es siempre luchar contra la corrupción, luchar contra el lavado de activos, la delincuencia común, la delincuencia organizada. Y el compromiso, pues, es no solamente de mi parte, sino también de todos los fiscales, de la Policía Nacional, con quienes vamos a hacer coordinaciones, proyectos. Y estamos, bueno, en ese sentido, iniciando y avanzando, ¿no? De manera tal que la comunidad se sienta, pues, satisfecha con un adecuado y buen servicio que viene dando el Ministerio Público de Loreto. Doctor, ¿qué autocríticas hay hacia la Fiscalía, el Ministerio Público? A ver, nosotros hacemos mea culpa de algunas situaciones críticas de repente aisladas. Han habido, efectivamente, situaciones de demoras en algunos casos, ¿no? Tal vez por falta de proactividad de los fiscales, pero también debemos de ser conscientes que el presupuesto para el Ministerio Público siempre ha sido recortado, ¿no? En tal sentido, no tenemos la cantidad de fiscales suficientes como para abordar, ¿no? Esa ola, ¿no?, de denuncia y exigencia que tiene la comunidad, que son totalmente legítimas. Pero definitivamente, ¿no?, aquellas autoridades fiscales que han cometido demoras, las acciones disciplinarias, bueno, hacemos una autocrítica de ello y también señalamos que muchos de ellos han sido enviados a los órganos de control, ¿no?, y se han impuesto las acciones disciplinarias correspondientes. Doctor, por ejemplo, lo que sabemos es que las investigaciones, digamos, complejas, los titulares se las están pasando a los apuntos, y los titulares hacen solamente, digamos, temas de violencia, temas bastante sencillos. ¿Esto es cierto? A ver, puede ser relativamente cierto, podría darse en cada dos aislados, ¿no?, pero justamente yo me he reunido ya con los coordinadores y definitivamente los casos más complejos deben de estar asignados básicamente a los coordinadores y a los fiscales provinciales. Pero, sin embargo, ello no implica de que también algunos fiscales adjuntos que son muy capaces, que ellos mismos de repente piden ese tipo de investigación, ¿no?, para de repente tener más amplitud en la persecución del delito. Bueno, solamente eso podría indicar. Podría ser. Para terminar, doctor, para terminar, la fiscal Samantha Bazán Barrera, finalmente el caso que ella tenía por violencia contra su cónyuge ha prescrito, ¿le han hecho prescribir? A ver, sobre esa situación voy a tomar conocimiento, pero yo creo que el periodismo serio debe de tomar también conocimiento de manera amplia, ¿no?, porque de manera general tengo conocimiento que se trata de denuncia recíproca, no es solo una denuncia contra esa persona. ¿Y en ese sentido qué procede? En ese sentido qué procede, que los fiscales se pronuncien, haya una investigación en control interno y ya la jefa del órgano de control, si encuentra responsabilidad en algunos fiscales, tendrá que ejecutarla, ¿no? Entendemos que la Junta Nacional de Justicia también ya ha abierto una investigación. La Junta Nacional de Justicia no es la competente, es el órgano de control y el órgano de control, si cree conveniente, impondrá sanciones y esto va, si se propone una destitución, reciba la Junta Nacional de Justicia, que es el procedimiento regular según nuestra norma y la ley de la carrera fiscal. Doctor, muchas gracias.